Programación de finales de carrera de Taoma Pro Para modificar o cambiar un final de carrera del motor desde la aplicación Taoma Pro entraremos dentro de la aplicación e iremos a la opción de equipo Dentro de esta opción, elegiremos el motor al que le queramos cambiar los finales de carrera y usaremos sobre él A continuación iremos a la opción de configurar un motor Pasamos sobre ella y nos indica que es fundamental que estemos delante del producto que alguien esté delante del producto para comprobar que la modificación de los finales de carrera es correcta Pasamos sobre el encendido y a continuación de las dos opciones que aparecen utilizaremos la primera opción, configuración de finales de carrera En este caso, si queremos cambiar el final de carrera superior pulsamos la primera opción y automáticamente el motor se nos irá al final de carrera que vamos a modificar Nos abre la programación del final de carrera y a continuación ajustaremos el nuevo final de carrera Podemos hacerlo con los botones manteniendo pulsado y moviendo el final de carrera del motor o con los botones de paso a paso donde, como vemos, podemos ajustar de una manera más sensible el final de carrera Vamos a modificar el final de carrera a esa posición y pulsamos la opción de validar Ya tendríamos modificado ese final de carrera Si queremos cambiar el final de carrera inferior hacemos la misma secuencia pulsando sobre la opción del final de carrera inferior Modificamos el final de carrera Nos hace un clac-clac para abrir la programación de secuencia de mi carrera y a continuación ajustamos con el botón de paso a paso el nuevo final de carrera que queramos devolver y pulsamos en validar y ya tendríamos modificado el recorrido del motor